Hola, sean todos bienvenidos al primer video que dedicará el pensamiento del filósofo checo Karel Kozik y me ha parecido importante antes de comenzar resaltar el hecho de que el pensamiento de este filósofo ha sido ignorado durante varias décadas y si se menciona o se hace alusión a su obra es precisamente para resaltar el carácter histórico del marxismo del siglo XX. Sin embargo, hoy en día hay pocas contribuciones a la discusión y desarrollo de su pensamiento y por esta y por otras muchas razones daremos paso a una serie de videos que estarán dedicados al pensamiento de este gran filósofo de la segunda mitad del siglo XX y la presentación del día de hoy la he titulado para leer dialéctica de lo concreto una introducción la cual dividiré en dos o tres partes y que iré exponiendo poco a poco desarrollando temas específicos en próximos videos y todo este proyecto forma parte de mi tesis de maestría en la que intento hacer una aportación a la teoría marxista del sentido común y que iré exponiendo poco a poco desarrollando temas específicos en próximos videos. Y en esta ocasión, más que abordar el tema en toda su complejidad, lo que pretendo en esta primera parte es realizar un acercamiento al pensamiento de Karel Kozik y una presentación muy general de lo que es considerada su gran obra. Nos referimos a dialéctica de lo concreto, obra que pueden descargar en el enlace que he dejado en la descripción de este video para que puedan leerla y seguir los temas que iremos desarrollando en los próximos videos. Bueno, ahora bien, en la segunda mitad del siglo XX, en 1963 para ser exacto, aparece en Checoslovaquia una obra titulada Dialéctica de lo concreto, Estudios sobre los problemas del hombre y el mundo. Aquí debemos poner atención porque este subtítulo, Estudios sobre los problemas del hombre y el mundo, suele dejarse de lado por muchos de los intérpretes o comentaristas de Dialéctica de lo concreto. Y aunque desconozco la razón de por qué se deja de lado, hay que tomar en cuenta que el subtítulo de la obra nos dice que esta obra trata de aquellas cuestiones filosóficas fundamentales a las que se le debe buscar una solución. Y Kozik aborda estos problemas o estas cuestiones filosóficas fundamentales desde el punto de vista del marxismo. Pero decir esto nos puede llevar a errores fatales dada la generalización. No se puede hablar de un solo marxismo, sino que cuando hablamos de marxismo siempre hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de marxismo y el marxismo de Karel Kozik es muy específico. Ya lo iremos viendo poco a poco en los próximos vídeos. Bueno, esta obra, Dialéctica de lo concreto, es considerada uno de los estudios filosóficos de mayor envergadura provenientes de Checoslovaquia, ya que representó y a mí me parece que sigue representando uno de los grandes aportes para el desarrollo del marxismo occidental o del marxismo, yo diría en general, porque suele hacerse esa división entre marxismo occidental, marxismo del marxismo latinoamericano, pero me parece que esta obra de Karel Kozik representa un gran aporte para el desarrollo del marxismo en general. Y un punto importante que hay que tener en cuenta es que esta obra debe verse, y según las palabras del propio Kozik, como una obra unitaria, es decir, como una argumentación unitaria que trata de explicar qué lugar tiene cada una de las partes en dicha organización. Aclaremos que sin esta visión se tornaría imposible la comprensión del libro, y es el mismo Kozik quien plantea esta idea en el prólogo a Dialéctica de lo concreto, y lo plantea justamente cuando nos dice que, voy a abrir cita, nos dice que el libro se haya dividido en cuatro capítulos, pero constituye un todo único, los distintos problemas que se abordan en él se relacionan entre sí, y sólo su mutuo esclarecimiento expresa la concepción fundamental de la obra. Bueno, pues sí, efectivamente el libro tiene cuatro grandes capítulos, que a su vez se dividen en diferentes secciones o apartados, pero lamentablemente esta advertencia de Kozik no ha sido tomada lo suficientemente en cuenta por los distintos intérpretes o comentaristas de la obra. Si bien se han realizado pocos comentarios, pero con excelentes aportaciones, tratando temas muy sugerentes, en realidad la unidad de la obra no ha sido expuesta puntualizando que el centro de la misma, el capítulo tercero, se encontraría en la propuesta de lectura del capital de Marx. Y esta es nuestra primera tesis, y para hacerla más explícita vamos a apuntarla. La obra dialéctica de lo concreto de Karel Kozik constituye un todo único y encuentra su centro en la propuesta de lectura del capital de Marx. Esa es nuestra tesis. Ahora bien, esta idea proviene de que Kozik encuentra una conexión en las obras juveniles de Marx con sus obras de madurez, es decir, que pasa desde los manuscritos económico-filosóficos de 1844, entre otras obras, y pasa por los Grundrisse, los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, hasta su magnus opus, que es el capital, ¿no? Y plantea que el pensamiento de Marx tiene un carácter unitario, y este es el centro de propuesta de la lectura del capital que Kozik propone. Pero al mismo tiempo, también nos advierte que su obra debe verse de este modo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que Kozik encuentra que el problema al que se enfrenta radica esencialmente en la inserción del mundo de la pseudo-concreción en la sociedad burguesa. Y este mundo consiste en cierta forma de ver el mundo, una forma histórica específicamente determinada, la cual es pseudo-concreta. O dicho en otras palabras, Kozik encuentra que en las principales corrientes filosóficas del siglo XX, el neopositivismo, la tradición analítica anglosajona, la fenomenología, el existencialismo, etc., tratan de resolver un problema en común. Y este problema es la crítica del mundo de la pseudo-concreción, o bien, en otras palabras, la superación de la enajenación. El primer capítulo de Dialéctica de lo Concreto lleva por título Dialéctica de la Totalidad Concreta. Y este capítulo fue pronunciado por primera vez en Francia en el año de 1960, en el Coloquio Internacional de Royamont sobre la Dialéctica, y un año después se publica en la revista Out Out, es decir, en 1961. Entonces Kozik, años antes de la publicación de Dialéctica de lo Concreto, ya nos había adelantado el contenido de este primer capítulo. Y en este capítulo Kozik trata la temática del mundo de la pseudo-concreción, el cual se encuentra constituido principalmente por la ideología, que en este caso es un pensamiento parcial incapaz de comprender la realidad en su totalidad distorsionándola. Es decir, se encuentra constituido por aquellas apariencias que deben ser objeto de crítica filosófica. Y esta idea de Kozik es una idea que se mantendrá a lo largo de su trayectoria intelectual. Por ejemplo, en un ensayo de los noventas que lleva por título Todo el poder proviene de la imaginación y que forma parte de su obra Reflexiones Antediluvianas, Kozik nos dice que la misión de la filosofía es criticar cualquier ideología y toda ideología intenta poner cualquier filosofía a su servicio. Entonces, esta idea es una idea central que se mantiene a lo largo de la trayectoria intelectual del pensamiento de Karel Kozik. Entonces, este mundo de la pseudo-concreción que se sirve de la ideología es el mundo de la praxis fetichizada, el mundo de la práctica utilitaria, aquel mundo en donde los seres humanos producen y reproducen sus vidas, el mundo de la vida práctica en donde tienen lugar representaciones inmediatas, es decir, el mundo de los fenómenos en sentido de meras apariencias. Pero tomemos en cuenta que este mundo no es cualquier mundo, sino que es aquel mundo determinado por el modo de producción capitalista, por la división y la lucha de clases, por la explotación de plusvalor a la clase obrera, por el mundo de la explotación de la naturaleza, de la tierra, etcétera. Entonces, aquí es donde se encuentra el problema. En la sociedad basada en el modo de producción capitalista, nos enfrentamos a una gran dificultad que radica en la manera de ver el mundo, en la manera de enfrentarse primera e inmediatamente al mundo y que Kozik denomina una manera pseudo-concreta. Ahora bien, bueno, esta manera de ver, la cual se muestra principalmente como evidente, como transparente y sin ningún tipo de engaño, que se encuentra ahí, esto es que está a la mano, es una mistificación y un vil engaño. Es decir, bueno, en palabras de Kozik, el mundo de la pseudo-concreción es un claro oscuro de verdad y engaño. No solamente es un empañamiento de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de enfrentarnos al mundo, sino que esta manera de ver el mundo representa al mismo tiempo al enemigo contra el cual debemos de luchar. Y es en este mundo pseudo-concreto, o este mundo pseudo-concreto, el que vuelve gris y afecta directamente el modo en que los seres humanos van a actuar sobre ese mundo, el modo en que van a percibir y sentir el mundo, el modo en que van a comunicarlo y reproducir el mundo. Lo que quiero decir es que son nuestros propios actos, nuestra propia actividad práctica, la que construye ese mundo. Y es por esta razón que Kozik se plantea el problema del conocimiento y se pregunta cuál es la actitud que el ser humano adopta primaria e inmediatamente hacia la realidad. Y cómo es que el ser humano conoce. A lo que Kozik responde que la primera actitud del hombre hacia la realidad es la de un ser que actúa objetiva y prácticamente. La actitud de un individuo histórico que se enfrenta a la naturaleza y a la sociedad de manera práctica dentro de un conjunto determinado de relaciones sociales. Entonces, esta idea puede remitirnos a dos pensadores, uno del siglo XIX, otro del siglo XX, y el primero de ellos es Marx, que en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859 nos dice que los hombres al nacer se ven inmersos en determinadas relaciones que son necesarias e independientes de su voluntad y en dichas relaciones son las relaciones de producción. Bueno, esa es una primera idea. Y otra segunda idea es que, por otro lado, bueno, el filósofo francés Jean-Paul Sartre en su obra Crítica de la razón dialéctica de 1960 menciona que a los marxistas de hoy, bueno, a los marxistas de aquella época, solo les preocupan los adultos. Al leerles podría creerse que nacemos a la edad en que ganamos nuestro primer salario y se han olvidado de su propia infancia. Y al leerles todo ocurre como si el hombre, como si los hombres sintiesen su alienación y su reificación primero en su propio trabajo, cuando primero cada cual lo vive como niño en el trabajo de sus padres. Menciono estas dos ideas con el fin de resaltar que para Kozik es nuestra actividad la que constituye ese mundo pseudo-concreto, ese mundo opaco que se nos escapa como agua entre las manos, ese mundo mistificado que empaña nuestra mirada, nuestra visión del mundo y que constituye uno de los principales enemigos para la captación profunda de la realidad y por lo tanto para su transformación revolucionaria. Entonces, para Kozik, de lo que se trata sería de destruir. Este es un concepto que toma de Heidegger, pero no se trata de destruir materialmente monumentos y mercancías en pro de la revolución, no, no se trata de eso, sino que se trata de destruir ese mundo de la pseudo-concreción creado por la praxis fetichizada, fetichismo, un concepto de Marx que aluda la magia, a la mistificación, y aunque no lo hace explícito, de lo que Kozik está hablando es de una destrucción fenomenológica. Es decir, que para destruir este mundo pseudo-concreto, ese mundo de la praxis fetichizada, ese mundo de meras apariencias, debemos distinguir entre los fenómenos derivados de aquellos que son los fenómenos originarios. Esto es muy importante, pero lo iremos viendo en los próximos videos poco a poco. Ahora bien, este mundo pseudo-concreto afectará directamente a la conciencia social, construyendo un sentido común que permitirá comunicarnos entre todos para actuar prácticamente sobre este mundo, en donde se elabora todo un conjunto de sistemas de significados para captar el aspecto fenoménico de la realidad de que nos despliegan una praxis históricamente determinada. O sea, no es una praxis que se venga de toda la vida, desde los orígenes de la humanidad, etcétera, sino que es una praxis determinada históricamente. Y este mundo pseudo-concreto es un mundo donde los fenómenos adquieren la apariencia de ser siempre fenómenos independientes de las personas, es decir, que tienen lugar por sí mismos y que en apariencia no son creados históricamente por una praxis determinada. Un mundo de medios y fines, un mundo de medios y fines, un mundo en que las ideas del sentido común parecen ser naturales y esto implica que es una realidad que no es cuestionada. Bueno, entonces, esta práctica utilitaria y el sentido común correspondiente, el sentido común que le es inherente, dan un norte y un sur a los seres humanos para que puedan orientarse en el mundo y manejar ese mundo, es decir, para desplegar sus vidas en un mundo capitalistamente determinado. Pero ese sentido común, útil para la vida diaria, no les dará nunca una comprensión profunda de la realidad y es así como los fenómenos y sus formas se reproducen en el sentido común como si fuera la realidad misma. Es decir, que nos dan una cosa por otra, debido a que el aspecto fenoménico es un producto de la práctica cotidiana, que es una práctica cotidiana que se encuentra fetichizada. Por esta razón, y con esto vamos a ir cerrando esta primera parte del video, Kozik propone que el camino adecuado para la destrucción de la pseudo-concreción podemos encontrarla en el pensamiento de Marx y en especial o específicamente en su gran obra El Capital. Entonces, para Kozik, en el capítulo tercero de la diadictica de lo concreto, en el capital de Marx podemos encontrar lo que Kozik llama la odisea de la mercancía. Obviamente, esta idea de la odisea de la mercancía hace recordar al gran héroe griego y rey de Itacaulises, odiseo, que parte de su tierra natal para luchar a la guerra de Troya y no regresa sino hasta pasadas las décadas por motivo de una odisea en donde pasa diversas aventuras. Asimismo, Kozik argumenta que lo que Marx pone en el capital es precisamente la odisea de la mercancía, es decir, parte de la mercancía, capítulo primero del tomo uno del capital, que es una forma concreta y histórica de la praxis y el punto de llegada sería el tema propio del capítulo 52, las clases del tomo tres del capital o bien la mercancía consciente de sí misma, capaz de realizar una praxis revolucionaria, nos referimos al proletariado. Entonces, como dato cabe recordar que el capítulo 52 del tomo tres del capital quedó inconcluso y es donde se nos muestran las tres principales clases sociales del capitalismo. El filósofo húngaro George Lukács, en su obra Historia y conciencia de clase, obra que influye fuertemente en Kozik, se pregunta qué consecuencias tiene para la teoría y la práctica del proletariado que la obra El capital de Marx se interrumpa justo en ese punto, en la determinación de las clases, ¿no? Pero bueno, este es un tema para un vídeo aparte que próximamente desarrollaremos. Bien, con esto lo que intentamos resaltar es que para Kozik, si observamos la argumentación de Marx, lo que vamos a encontrar es un círculo en donde el punto de partida coincide con el punto de llegada. Esta es una idea que comparte también el filósofo Bolívar Echeverría en su obra El discurso crítico de Marx y pues bien, ¿no? Este sería el punto de partida que es la mercancía que corresponde al ámbito de las apariencias y el punto de llegada sería la mercancía consciente de sí misma que correspondería al ámbito de la realidad. Y en este esquema que tenemos aquí podemos observar este punto de partida que es la mercancía o bien el mundo de los fenómenos. El círculo representaría la odisea, el movimiento de la odisea de la mercancía, hasta llegar al punto de llegada que sería la mercancía consciente de sí o bien el mundo de la realidad. Entonces, pues, para continuar con esta tesis de lectura en torno a Dialéctica de lo Concreto de Karel Kozik, debemos analizar la importancia de la mercancía que es precisamente lo que haremos en el siguiente video, junto con un redondeamiento general. Pero para terminar este primer video, cabe señalar que la importancia de la mercancía radica principalmente en que es el elemento estructurante. Esto es que en su movimiento genera el capitalismo y sólo a partir de este movimiento de la mercancía es como podremos captar plenamente el sistema en su totalidad. Bueno, espero que no se haya hecho muy pesado este primer video. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima.